¿Cómo le va? Lorena Toso lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros la verdad es que con la alegría de poder contar por lo menos estas noticias que tienen que ver con el avance de un trabajo en una cuenca que tenía pendientes todos estos trabajos, ¿no? Como para que la gente empiece a encontrar resultados cuando las aguas empiezan a subir. ¿Qué es lo que se habló el martes y cómo vienen las obras? Sí, es como decís, es una cuenca que ha quedado muy relegada, donde había que haber hecho trabajos en otros tiempos que, bueno, no se hicieron y nos han generado la situación que vos recién relatabas el año pasado y los años anteriores. Así que, bueno, la gobernadora tiene como objetivo resolver este problema, puntualmente en Luján es uno de sus focos. Así que nosotros logramos un acuerdo con el gobierno de Holanda. Ellos nos están apoyando desde el punto de vista técnico en distintos aspectos de las obras que vamos a realizar en Luján. Así que la reunión del martes fue una reunión donde los intendentes y los expertos del gobierno holandés pudieron intercambiar algunas ideas. Desde la asistencia técnica que tenemos de ellos, estamos ajustando algunas de las intervenciones que estamos planificando de manera tal de hacerlas más integrales y poder aprovechar mucho mejor la inversión que se va a realizar a partir del año que viene. Claro. A propósito de fechas, ¿no? Usted decía a partir del año que viene la inversión y todos esos trabajos son los previos como para saber cómo se empieza, por dónde se empieza. Lo más importante, y es lo que la gente seguramente se está preguntando en toda la zona de la cuenca, ¿cuándo se van a empezar a percibir los resultados? Sí. Durante este año logramos el financiamiento, logramos la inversión, es un acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, ya tenemos asegurados los fondos para el primer tramo. Nosotros ya enviamos a la CAF dos borradores de pliego, uno del Canal Santa María y otro del puente sobre la Ruta 9, que son dos intervenciones que lo que van a conseguir es desagotar las aguas que están más arriba. Actualmente nos encontramos trabajando en detalles de ingeniería del resto de los puentes de la cuenca de Luján, puntualmente sobre los que están en el cauce principal, que debido a que han quedado con una sección menor a la que nosotros necesitamos, o sea, han quedado chicos de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, funcionan como diques, así que nosotros estamos trabajando ahora en esa detalle de ingeniería. Esperamos estar ya al pico y pala, para decirlo en un idioma que se entienda, en el primer trimestre del año que viene, estar interviniendo en el puente de la Ruta 9 y en el Canal Santa María. Bien. ¿En cuánto van a incidir estas obras en lo que es la normal circulación de la población, de la gente que atraviese allí la zona del puente, de la ruta y demás? Lo pregunto por una cuestión de que cuando empiezan las obras después hay que reformular algunas cuestiones de la vida cotidiana. Mirá, la intervención del Canal Santa María no se va a percibir, es una intervención que se hace al lado de la Reserva Autamendi, ahí no hay impacto en términos logísticos. Sí, cuando intervengamos en el puente de la Ruta 9, ahí se va a generar un perjuicio, porque evidentemente el puente hay que ampliarlo y para ampliarlo hay que demoler una parte, ampliarlo, demoler la otra, ampliarlo y eso va a generar un problema de tráfico, seguramente, pero bueno, es parte de lo que hay que pasar para poder resolver este problema y después el resto de los puentes también van a generar problemas de tránsito, pero eso se va a ir coordinando con las distintas municipialidades y lo haremos de manera tal de que la interferencia de la vida cotidiana sea lo menor posible. La extensión en términos de tiempo de la obra, la idea es empezar entonces en el primer trimestre del próximo año y estar concluyendo para qué fecha aproximadamente. La expectativa que nosotros tenemos es terminar las obras antes de que termine el primer mandato de la Gobernadora, por lo menos el paquete estructural sobre el cauce principal. Las obras tardan más o menos dos años, con lo cual nuestra idea es iniciar todas las obras el año que viene. Obviamente que estamos atados a que el clima acompañe, si tenemos un mes de lluvia eso nos va a generar indefectiblemente demoras, pero creo que nosotros proponiéndonos tiempos agresivos vamos a poder estar más cerca del objetivo que si ya entramos con una dinámica más flexible. Así que todo el esfuerzo está puesto en tener tiempos ajustados, detalles de obra que estén bien finos de manera tal de no tener demoras en el medio y empezar a trabajar y tratar de terminar lo antes posible. Silbosa, no puedo dejar pasar algo que usted dijo, tal vez sin darse cuenta, pero dijo antes de que termine el primer mandato de la Gobernadora. ¿Se habla ya de un segundo mandato? No, 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 eso, antes de que termine este mandato de la Gobernadora. Este mandato, ahí va. No lo quería dejar pasar porque me pareció bien particular su respuesta, por eso se lo pregunté. Era una pregunta política que no tenía que ver con esto, pero bueno. Uno está acostumbrado en lo coloquial, hablar así, bueno, este mandato de la Gobernadora, después verá la historia, la vida, cómo sigue, pero estamos tratando de terminar todo en este primer mandato. Le quiero preguntar por el tema de los expertos, porque llamó la atención en su momento cuando fue anunciado el hecho de que llegaban expertos holandeses. ¿Por qué la elección de estos expertos y por qué la idea de trabajar conjuntamente con Holanda? Holanda es uno de los países líderes en el manejo del agua. Ellos han demostrado a lo largo de su historia, por su propia dinámica, un gran manejo de la cuestión hidráulica. Vino un experto en el manejo integral de las aguas. Otro experto está relacionado con la red de monitoreo, tanto de calidad como de cantidad. Otro experto viene de la Autoridad de Agua de Holanda. Parte del secreto de los holandeses está relacionado con la organización que se han dado. Así que nosotros creemos que ahí es un punto donde tenemos mucho para mejorar. Así que uno de los expertos viene a trabajar, a bien ayudarnos en cómo organizarnos con las cuencas y cómo organizar a los vecinos, a los productores, al Estado. Otro experto está relacionado con las cuestiones financieras, es decir, cuál es el impacto que tienen las obras en términos de recuperación de valor económico. Así que nosotros creemos que con este plantel vamos a poder dar una buena respuesta a las distintas intervenciones de la cuenca de Luján. ¿Y es un trabajo de asesoría o es un trabajo físicamente radicado en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y con permanencia? Depende de las temáticas. Sí. Nosotros, algunos trabajos serán de asesoría a distancia y otros trabajos requerirán una visita más sistemática. En el caso de la experta en la organización de cuencas, autoridades de agua y instrumentos financieros relacionados con eso, va a tener varias visitas a la provincia y, bueno, trabajará ajustando también el marco normativo y legal que nos permita conseguir los objetivos de las obras. Silbosa, muchísimas gracias por esta conversación aquí en la segunda edición de QM Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.